Elevar los niveles de siembra a más de 1.000 hectáreas y sobrepasar las 2.500 toneladas de melado de caña de azúcar es el compromiso de la empresa agroindustrial azucarera Roberto Ramírez del Gado de Niquero para el 2024. A ello se suman las 6 unidades básicas de producción campesina y las 2 cooperativas de producción agropecuaria existentes en la localidad. De estas toneladas de caña, 100.000 están destinadas al central de Nido Díaz Machado, que es uno de los que muere en nuestra provincia, y nos quedan 50.000 para nuestra industria azucarera, que la vamos a dedicar a la producción de meladura. Y esto le va dando vida al sector, porque es un central de lo que está a no moler, pero no lo podemos detener en el tiempo. Y lo incentivando e insertando en nuestra economía con la producción de meladura para encadenarnos con diferentes sectores de esta economía, como es la industria alimentaria, la producción de alcoholes con la destilería de colina, con la producción de alimento animal para el desarrollo porcino de nuestro municipio y de nuestra provincia. El trabajo intersectorial aporta a las necesidades que demanda la industria con la aplicación de la ciencia e innovación, en pos de un mayor rendimiento productivo. Y lo hemos insertado desde nuestro municipio con la ayuda de muchos de los factores que están aquí, industrias como la pesca, como el cánico, como los politécnicos de educación, que tienen algunos medios que los ayudan a la recuperación y fabricación de piezas, para ir dando incentivos, y las propias instalaciones de nuestro sector, con los talleres de maquinado, nuestros talleres como tal. Tenemos la base de transporte, donde tienen un parque de 21 camiones, ellos han logrado sostener, y en este momento pueden meter casi ya 14 camiones listos, también con las mismas condiciones, las mismas limitaciones, y el mismo apoyo y chequeo de nuestro municipio. Con la aplicación de las 93 medidas destinadas al mejoramiento del sector, la empresa agroindustrial azucarera Roberto Ramírez Delgado de Niquero, cuenta hoy con volúmenes de siembra que sobrepasan las 140.000 toneladas de caña, destinada a la próxima contienda. Aquí tenemos que resaltar el caso de la VPC de Guaymarón, que está entre las primeras VPCs de mayor volumen de producción de caña del país. Hoy fueron estimulados, y a nivel nacional cogieron el trofeo de plata, los rendimientos cañeros que toca, y es la base productiva y signo de nosotros. Nuestra base productiva, todas están claras, de la admisión que nos toca, y ninguna está ajena a las limitaciones de recursos que hoy atravesamos, pero gracias a su incentivo, que hemos todavía mantenido en lograr las fuerzas de trabajo, atenderlas, y hemos logrado hasta hoy estos volúmenes de caña que decíamos anteriormente. Aún con las limitaciones actuales, los azucareros de Niquero mantienen la firme convicción de que su papel es protagónico en la próxima contienda, para que Granma cumpla con los compromisos contraídos y la convocatoria realizada por la máxima dirección política de esta provincia. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.